Soy Alex Mendoza y soy Profoto. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Este es el quinto, ahora sí, las cuentas no nos fallan, es el quinto video que realizo con esta hermosísima mujer, acuérdense de ella, es Fernanda Yrigoyen. Muchas gracias Alex, pues sí, muy contenta como siempre de estar aquí contigo. Mi nombre es Fernanda Yrigoyen, así me encuentras también en mi canal de YouTube y en mis redes sociales, Facebook, Instagram, etc, etc, etc. Ahí me puedes encontrar también y puedes seguirme, estaría increíble que le pudieras dar like a mis páginas y a mis videos también. Síganla, es una excelente cantante, ahí van a ver en los videos que tiene en su página y en su YouTube sobre todo. No, pues sí, la verdad me encanta muchísimo todo esto y pues también Alex es excelente en todo lo que hace para que le den like y para que comenten también todos sus videos y los compartan. Bueno chicos, pues entonces vamos a continuar con esta locación, vamos a trabajar más o menos como lo hicimos en el video anterior. Es una locación donde estamos aquí en el exterior, tenemos un sol fuerte, ya un poquito cayendo, estamos aproximadamente las dos y media de la tarde, más o menos como unas dos horas, dos horas y media de que ya pasó el cenit del sol. Entonces, pues el sol ya va en caída, vamos a trabajar un poquito con el sol en la espalda de ella para sacar un recorte bonito de su cabello y de su cuerpo y el resto lo vamos a seguir iluminando con este flash, el Brie 360 y con el Beauty Ditch. Vamos a seguirle sacando jugo a este Beauty Ditch que trabaja muy bien y nada, pues vamos a empezar a hacer fotografías. En esta locación, de la misma manera que la vez pasada en el video anterior donde estuvimos trabajando con ella con un vestuario rojo, aquí estamos utilizando el mismo esquema de luz, un solo flash y el sol como recorte para lograr un esquema de iluminación cruzada. El flash Brie 360 montado con un Beauty Ditch de 30 centímetros como mi luz principal y el sol como recorte en la parte de atrás de ella. En cámara tengo unos valores de 1.160 segundo f11 ISO 100 y estoy trabajando con un lente 50 milímetros 1.4 montado en la cámara Canon 6D. El lente también es de Canon. Chicos, pues concluimos con esta sesión, con esta locación, con este esquema de iluminación y básicamente con esta serie de videos. Dos días más adelante seguiremos trabajando con esta hermosísima chica, pero por lo pronto van a hacer todo por el día de hoy. Seguimos trabajando igual como ya lo vieron con una sola luz, el sol como recorte, un solo flash y sacando las fotografías adelante. Agradecer a esta hermosísima muchacha que nos estuvo ayudando, que cooperó hermosísimamente bien, que posa de una manera increíble, que no tiene uno que decirle nada. Ella hace todo el trabajo, uno nomás da clic a la cámara y pues eso se agradece siempre. No, al contrario, no, al contrario Alex, muchísimas gracias, ya sabes que me encanta trabajar contigo. Y pues también agradecemos a Love the Glam Store que nos proveó de todos estos outfits tan bonitos en los últimos videos. Igualmente a Pamela Tobar que estuvo también encargada de mi maquillaje, pues muchísimas gracias también. Para que los busquen también a ellos en redes sociales y pues encuentren lo que están buscando. Y a Memo, detrás de la cámara, presente. A Memo que está detrás de cámara también. Chicos, suscríbanse al canal, denle like, suscríbanse al canal de Fer también, igual denle like, compártanlo. Y van a ver, es una excelente cantante, yo no me canso de decirlo, amo sus canciones. Y ella, pues, excelente persona. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente video. Así es, chao. Hasta la próxima. Hola, hola amigos, bienvenidos a la última parte, la última sección ya de esta serie de videos que estuvimos realizando con Fernanda. Ya estamos nuevamente aquí en el estudio para trabajar en esta imagen que están viendo ustedes en la pantalla de la parte de atrás. Esta imagen, igual que la vez pasada, estuvimos trabajando en exterior, estuvimos trabajando con un poquito de viento. Y a pesar de todo, pudimos trabajar de manera padrísima. Las fotografías las realizamos con un solo flash, que fue un Brit 360 con este Beauty Ditch montado. A pesar del viento, pues el Beauty Ditch se comportó de manera excelente, ya que el viento no afecta demasiado a este Beauty. Y pudimos trabajar muy bien. Una sola luz con ella de frente, el flash principal, y una luz de recorte en la parte de atrás. Y con eso fue toda la iluminación que necesitamos para sacar estas imágenes que ustedes están viendo aquí. Entonces, bueno, pues vámonos al Iron para trabajar en ella y regresamos ahorita. Ok, chicos, pues aquí estamos ya en el Iron para continuar con la edición de esta fotografía. Esta fotografía aquí la estaban viendo ustedes tal y como salió de la cámara. Vamos a comenzar primero que nada siempre por los básicos. Vamos a ver primero que nada el balance de blancos. Voy a intentarlo con luz de día, a ver cómo me queda. Se va un poquito más a lo frío. Voy a dejarlo mejor en flash. Me gusta más cómo queda allí. Ahí lo vamos a dejar. Voy a pasarme ahora a altas luces. Voy a poner un valor de menos 40 para recuperar un poquito de información de las zonas de altas luces. Y voy a poner un 85 en las sombras también para recuperar mucha información de las sombras. Y de esta manera expandir a lo máximo el rango dinámico de mi cámara. Ahora vamos a seguir con los blancos. Voy a presionar la tecla alt y voy a deslizar aquí hasta donde empieza a haber zonas quemadas y ahí me voy a detener. Lo mismo voy a hacer con los negros. Ahora deslizando hacia la izquierda y lo mismo hasta donde empieza a haber zonas o puntitos en la pantalla. Ahí me detengo. De esa manera maximizo el contraste de mi imagen. En claridad voy a pasarme aquí y le voy a poner un menos 10 porque es piel. Y de intensidad le vamos a poner un 15. Vamos a darle un poquitito más de contrastes con un 15 de contraste y listo. Ahí está la imagen ya como la estaba buscando. Vamos a pasarnos ahora a HCL y color. En HCL vamos a darle un poquito de luminancia a los naranjas. 25. De esta manera tiene mucha luz la piel. Al amarillo le vamos a quitar un menos 15 para recuperar y oscurecer un poquito el pasto y que se vea un poquito más saturado su color. Y en los rojos le vamos a poner un 15 de color. El azul le vamos a quitarle luminosidad. Le vamos a poner un menos 35. Y lo mismo vamos a hacer con los magentas y con los púrpuras. Entonces ahora vamos a ir a saturación. En saturación vamos a poner un poquito de saturación. Al rojo le vamos a poner un 5. Al naranja le vamos a quitar. Le vamos a poner un menos 15 para que los tonos de color de la piel se vean mejor. Y al amarillo le vamos a poner un 5. Al azul le vamos a poner un 35. Y listo. Es todo lo que vamos a hacer aquí. Nos vamos a seguir a detalle. Vamos a poner 50 en la cantidad para tener un poquito más de enfoque en la imagen. Ahí en corrección de lente vamos a marcar las primeras dos casillas para quitar las aberraciones cromáticas y la deformación de barril de lente. Ya nada más nos vamos a regresar acá a las herramientas y vamos a enderezar un poquito esta imagen para tener un poquito mejor horizonte más recto. Yo creo que por ahí jalo un poquito la imagen. De esta manera elimino también esta cosa que estaba por acá. Y listo. Ya está lista la imagen para trabajar en Photoshop. Vamos a mandarla a Photoshop ahora. Muy bien amigos ya estamos aquí en Photoshop. Vamos a duplicar primero que nada la capa para que todo lo que hagamos sea en una capa diferente. Voy a trabajar primero que nada en su figura control shift X para acceder al filtro de licuar y vamos a acercarnos al área donde vamos a trabajar con la tecla de Z de zoom y vamos a trabajar con la herramienta del dedito. Voy a hacer un pincel más chico para trabajar un poquito en estos pliegues de aquí. Este proceso lo voy a acelerar para que el video no se haga tan largo. Correcto. Hasta ahí estamos bien. Ahora lo que voy a hacer es la capa de Dodge & Burn. Ustedes también ya saben que tengo un video donde explico cómo crearlo. También voy a acelerar esta parte para que ustedes ya no tengan que ver todo el proceso y si quieren saber cómo se hace los invito a que vean ese video. En la capa original vamos a quitar un poquito estas motas de polvo de lente que no se vean tan feas. Con la herramienta de tampón clonar voy a copiar de acá y voy a empezar a eliminar lo que es el stand. Hasta ahí. El resto lo voy a eliminar con puede ser la herramienta de parche o puede ser por rellenar según el contenido. Selecciono el stand. Voy a presionar Shift F5 para que me salga esta ventana de rellenar y aquí voy a asegurarme que esté según el contenido y le voy a presionar OK para que de esa manera automáticamente se elimine el stand. Voy a hacer otra selección más en mi capa de copia con la herramienta de selección rápida. Voy a seleccionarla a ella. Y una vez que la tengo más o menos seleccionada voy a irme con la herramienta de selección y aplicar máscara para entrar a esta ventana. Aquí con las teclas R y W voy a ir perfeccionando la máscara R para eliminar algunas cosillas y que la selección sea más orgánica, digámoslo. Correcto. Es todo lo que necesito. Le doy OK. Ahora creo la máscara de capa. Duplico esa capa y elimino la máscara de capa de esta de arriba para tener la máscara de capa guardada en esta otra. Voy a crear una capa de ajustes de curvas. Voy a bajar la exposición de toda la escena. La pongo a mero arriba y me llevo esta máscara de capas hacia la capa de curva. Invierto la máscara y de esta manera ya tengo un cielo mucho más subexpuesto. Voy a dejarlo más natural haciendo una especie de degradado con color negro. Voy a empezar a marcar y a pintar desde esa parte del centro una opacidad del 50% para que se vaya creando una especie de degradado. Y que vaya ascendiendo para que se vea mucho más natural la exposición. Aquí voy a trabajar también un poquito con el pasto. Y de esta manera tenemos una viñeta ya más natural. Y ahí está la imagen terminada. Con eso terminamos Lightroom y Photoshop. Listo amigos. Pues es así como llegamos al final de este video. Esta última parte de la serie de videos que estuvimos realizando con Fernanda. Me complace mucho haber trabajado con ella. Me complace mucho haber trabajado también con Pamela Tobar que la maquilló de manera espectacular. Con Love de Glam Store que nos proporcionó los outfits que estuve utilizando ella durante todos estos 5 videos que realizamos. En la descripción está la información tanto de Pamela como de Love. Tengo también la información de Fernanda para que sigan su canal y que se suscriban y vean sus videos. Como les he dicho desde todos los videos ella canta muy bonito y vale la pena que se suscriban y que la sigan. Suscríbanse también a mi canal. Denle manita arriba si les gustó este video. Compártanlo con sus amigos en las redes sociales para que crezcamos más. Para que seamos más cualquier cosa que ustedes pidan que ustedes necesiten. Déjenmelo en sus comentarios en la parte de abajo. Los tendremos viendo para los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente chicos y hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete!